¿Qué película es? Sainz, de Chalamajé. Si ves a la línea, andaba chulón, pues, básicamente. Y solo tiraba así gas de la mano. Y bajan a un planeta que es 70% agua, donde llueve veneno. O sea, una sustancia que los disuelve. Cae del cielo, así. O sea, en algún momento vamos a ir a explorar algún planeta con atmósfera hostil o algo así, pero no lo vamos a conquistar. Pues, si no, que eso lo vamos a llevar. Puta, sí, aquí nos matan. Y no vas a ir chulón. No vas a ir con un traje protector, con algo así que te pueda ayudar. Un poncho de Mickey Mouse. Invencible. Un alien con una sombrilla. Un wetsuit. Un traje de látex y este alien. Cágueme el Gibson. El Batman de los... Si todos tenemos un vasito de agua. Y tal vez un bate. Con un bate se los joden. Los podíamos... Espera, Ángel. Podíamos orinarnos en ellos. O sea, para añadir humillación a la derrota. Mirá, no hay nada que... ¡Ah, los diagos de Fortaleza! ¡No hay nada que... ¡No hay nada que... Gracias.